3x3 3x3, no me acuerdo 9, hombre, 9 9, 3x3 es 9 ¿Sí? Sí, hombre, sí Eso, 3x3 Desde hace rato, aparte no es de ahora esto Bueno, 3x3 es 9 Eh... Oye, pará, pará, que estamos en el aire, chi ¿Qué haces, Gallego? ¿Cómo andas? No, 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 no vi cosas así Fíjate... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, viejo! ¡Está apagado eso! ¡Otra vez el cozo del que nos dice dónde estamos! ¡Sí! Pero este muchacho lo ha llevado hace cuánto, dos meses Ese, se gastaron un montón de guita al Pepe ¡Claro! La verdad que no, 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 no Hay... hay una ahí, una... Sí, no, es una... es un espanto Pero mentira, no hay ahí Si le han cobrado para hacer esto, sinceramente, se lo han empomado, pero... Bueno, adelante Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos en el aire? Seguro que es un amigo, ¿y los amigos para qué están? ¿Por qué? ¡Seguro, hombre! ¡Para joderte la vida! ¡Hombre, para eso están los amigos! ¡Para joderte la vida, no más! ¡Seguro! Bueno, pero no importa, más Yo... nosotros... ¡Ay, mira, yo...! ¡Santiaguito, todavía no te lo pedís, Santiago! Está bien, parece que nos están apurando Está bien, no está bien Lo que pasa es que... El director me parece que está dando las oportunidades ahí Bueno, ya que estamos con... con Vivaldi En las cuatro estaciones ¡Exactamente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Las cuatro estaciones! ¡Sí, señor! Primavera Sí Después viene el invierno Olivo, la Lucila, Martínez, Pacasuzo ¡Ay, qué gracioso! ¡Sí, sí! ¡Es suma! ¡Son estas estupideces, pero sumas! Son gilipoliadas 3x3 Bueno, adelante Bueno, vamos a empezar con la efimeria de la semana Así que, por favor, Papel y López Para todos los que tienen que... Que quieren ilustrarse Y saber un poquito más De lo que ha pasado esta semana pasada Para eso empezamos el día 3 1783 Se instale en Buenos Aires El Real Colegio San Carlos Origen Del actual Colegio Nacional de Buenos Aires De Buenos Aires Sí, señor Mirá vos ¿Desde cuándo están estudiando? Grandes personajes han salido ahí Grandes átrapas, también Bueno O sea, han salido de... Está bien Ahora, yo me pregunto, ¿no? De 1783 Que se ponen los colegios y todo eso Y no aprenden nadie nada No, hay gente, sí ¡Es un desastre! Pero, claro, el Colegio de San Carlos Lo mismo que el Colegio de Buenos Aires O el Carlos Pellegrini Para los que estudian contabilidad Y todas esas cosas Han sido colegios que históricamente Han sido mucho más exigentes Porque dependen directamente De la Universidad de Buenos Aires ¡Ah! Entonces, bueno, han sido No cualquiera se podía decir Que podía llegar a entrar El nivel de exigencia era superior Pero también han conocido Unos cuantos imbéciles Que salieron de ahí adentro Y algunos otros Que eran rápidos con los números Y hemos conocido de todos Así que bueno Bueno, 1870 Es picha Es picha este pintor El Prilinano Prilin... Prilin... No, bueno... Después de haber escuchado Como le puso el canicobra Este, el canicoima Al hijo El friulano ¡Eh! ¡La verdad! ¿Por qué todos terminan así? No se fue redón Podría ser Prilin... Prililiano Eh... Friulano Emiliano Todo va por ahí Por el ano Evidentemente Adelante Adelante Bueno, este fue autor De los cuadros Como la... Marmelita Rosa Y sí Y fue el que hizo El hijo de Don Juan Martín O sea, no todos los hijos De los militar Va a salir militar Este le salió Pintor Pintor gauchesco Un gran pintor Un gran pintor Y ojo Y es el que hizo Más o menos La programación De lo que hoy Es la quinta presidencial La quinta cuenaga Claro Este estuvo a cargo de... Sí señor, sí señor Así que mira vos Todas las cosas importantes Bueno, así llegó un día 4 en 1937 Otro que es picha Porque se nos están muriendo todos Cada vez menos Y es el tema de andar con las efemérides Sí, este... Muchos muertos dando vueltas Este es pichoca en Buenos Aires Era naturista y escritor ¡Ah! El Eduardo Eduardo, sí La dislao... Holmberg Holmberg Ese, Holmberg 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 Yo no entiendo eso de la H ¿Para qué carajo me lo pones? Si... Bueno, porque vienen de otros lugares Vienen de otros lugares Son apellidos así ¿Eh? Hay nombre... Bueno... Y en español también Hay la H El nombre Hidalgo O el apellido Hidalgo Hidalgo ¿Eh? ¿Cuántos hay? Hernández Bueno, ellos tienen Holmberg Lo que pasa es que no se pronuncia de la misma manera Hidalgo y Hernández va con la cosita esa Va con H, claro Claro Yo te aviso Cuando tú estés por... Lo que pasa es que no se pronuncia en el español Por eso no te dais cuenta Pero por eso es un clombo Es una... Es una vocal como llaman muda Ah... No tiene sonido Sin embargo, en el alemán sí lo tiene ¿Ah sí? En el inglés sí lo tiene Se lo pronuncia en inglés Es como si fuera una jota Se pronuncia... ¿Eh? ¡Ay! Por eso se dice Holmberg Y... Juego Juego ¡Ay! El juego Vamos con unos juegos Bueno... 1964 Otro que... Adelante que pasó Es picho también En Bahía Blanca Provincia de Buenos Aires El notable ensayista Pueta Cuentista Ezequiel Martínez Estrada Si... Gran escritor argentino Si... Le se hablaron los viejos Si... 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 Bueno este es bueno Y así llegamos un día 5 Porque hay que llegar un día 5 ¿Ah? Recién cobramos Y estamos ya medio... ¡Ah! Ahí... 1991 Día Nacional De la Aviación Civil A partir de ese momento se empieza No me pregunté ¿Por qué caramelo? Porque no tengo ni la más rematería Acá me mandaron esto A ver... Vamos a ver... A ver... Vamos a usar un poco la cabeza A ver... ¿Desde cuándo es? Desde... 1900... No te la golpees así Porque te vas... Bueno... Te dije que la uses Pero no para que te la golpees Ah bueno... A ver... Empecemos otra vez... 1991... Capicúa para jugar a la queneta Desde 1991... Sí... ¿Y en qué fecha? El 5 de... De noviembre... De noviembre... Sí... Del noviembre... ¿Qué cosa más extraña? Sí... Yo sé que acá en el cementerio de Olivo... ¿Viste? Está uno de los primeros aviadores civiles... No bueno... ¿Enterrado? Sí... Esperemos que quede enterrado y que no se nos escape... No pero puede ser que haya sido... Vaya a saber... Bueno no sé... Es raro que no diga ahí... Nos dicen acá y nosotros lo comentíamos porque nosotros... Cumplimos con el deber... De transformar la información que nos dicen los demás... No está bien... Bueno... Así llegamos días ahí... Y días ahí como el soy de enero... Qué lindo los reyes... Bueno... Pero en 1880... Adivina... Es picha otro más en Buenos Aires... Este era un notable... Eh... Poeta gauchesco... Estamos hablando de... El estanilado del campo... Este fue el que hizo... El Fausto... El Fausto... El Fausto... Cuando aparece... Cuando aparece el diablo... Sí... Y nosotros tenemos acá un Fausto en la radio... Sí... Tenemos unos cuantos Faustos... Y se hace la colita acá arriba en la cabeza... Parece que... Uno cuando lo ve así... Parece que cayó un pájaro grande y le quedó ahí arriba... Bueno... Eh... Bueno como decíamos el Fausto... En 1903... El perito... Pascasio... Sí... P... Asio... Pascasio Moreno... Bueno P... Asio... Sí... Pascasio... El Moreno... Realiza la donación... A la Fundación de Parques Nacionales... Sí... De Trelegua... Patagónica... Claro... Que se le habían dado a él como reconocimiento... A todos los trabajos que habían hecho... Entonces bueno... Como ya no tenía más para darle al Estado... Luego de haber trabajado tanto por él... Dijo bueno... Encima les regalo esto... Y les donó eso para que hicieran el Parque Nacional... Yo hice mucho laburo... Pero me regalaron nada... ¿A ti te pagaban por eso? No... ¿Nunca te pagaron por el trabajo? No... No... Trabajaste gratis toda tu vida... Totalmente... Toda mi vida... Yo te digo... Sí... Tenía una cara de gilipo... Sí... Adelante... No... Lindo... Sí... Yo te notaba... Yo te notaba... Anotame eso... Que lo voy a buscar después en el diccionario... No... Déjalo hombre... Que vas a andar buscando... Bueno... Y a raíz de eso... También se festeja ese mismo día... El día 6... El día de los Parques Nacionales... Exacto... Por las donaciones que hizo el cañato este del Piscacio... Sí... El Perito Pascacio... El Pascacio Piri... El Piscacio... Bueno... Y en el 2000... El... Ah... Mira vos... El día del trabajador bancario... Ay... Qué lindo... Quiere decir que... Los bancarios... Los que nos joden después la guita... Claro... Que se quedan con todo... Que hacen los corralitos... Todo eso... Todo bien a su día... No... Pero estos son los trabajadores... Felicidades a los trabajadores... Sí... Que aprovecharon y tampoco fueron... Sí... Que ya habían estado de huelga la semana anterior... Sí... Lo que tienen... No... Pero bueno... Está bien... Lo que le dieron... Un 40% de aumento... Adelante... Adelante... Eso que están perteneciendo... Y ahora están buscando un... Un... Este va a caer el calor... Sí... Hay que darle un plus... Bueno... Y así llegamos al día... Siete... 1947... Este sí... Este me pongo el pie... Día del Canillita... No de la canilla de agua corriente... Día del Canillita... Del Canillita... Sí... Sí... Esto se conmemora en homenaje... Al dramaturgo uruguayo... Florencio Sánchez... Fallecido el 7 de noviembre de 1910... Sí... Bueno... Canillita... No sé si quedan todavía... No... A los que llamaban... A los que voceaban... Los diarios... Claro... Ahora hay repartidores... Te tiran los diarios ahí... Sí... Así siempre quedan arriba del techo... Arriba del árbol... Sí... Lo tienes que atajar un poco... Sí... La figura del Canillita vendiendo los diarios... Voceándolos... Sobre todo los de la tarde... Cuando salían las sextas ediciones... Creo que hay razón... Creo que hay diario... Claro... Yo trabajé en Canillita... Ah, sí... 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 Caminaba... Viste... Yo vendía ahí los diarios... La revesta... Sí... No... Esos son los cueritos... No... Este... Yo explico porque no te escuchas... No le contestes... La gente no está escuchando lo que te dice él... Por eso yo le iba a explicar... Que hay otro gilipollas que... Como dice el gallego... Que está del otro lado de la mecera esta... Hay dos... No uno... Dos... Bueno... Eh... Tres... Hay tres si no... La señora que está... Pobrecita... Está con su... Su momento... Maquiavélico... Eh... Bueno... Como decíamos... Eh... Bueno... Yo me quedé cansé... Bueno... La batalla de Fepacho también... Que estuvo ya hablando los ñatos estos... Los viejos estos torrentes... Sí... Que tenemos antes que nosotros... Que dicen que... Nos dan el momento... ¡Ja, ja! Que el momento lo van a tener ustedes cuando nosotros nos pongamos mal... Bueno... Y así llegamos un día como hoy... ¿Alguien? ¿Llegamos un día como hoy? Sí... Ocho... 1949... Día Mundial... Del Urbanismo... ¡Ja, ja! Esto me encanta porque el gallego se pone loco... No, no me pongo loco... Estoy acostumbrado a escuchar pelotudeces de tantos lados... Así que el día del urbanismo... ¡Claro! Y todo ese tipo de ganzadas... Nada, adelante... Pero hoy es el día que hay que festejarlo... El día del agua potable... Vamos a hacer un corte... El día del agua que no se pota... Ya me tienes importado... Vamos a hacer un piquete... Vamos a hacer un piquete para festejar el día del urbanismo... No, ya los piquetes también me tienen... ¡Adelante! 1973... Día del radiólogo... De la radiología... Así que festejamos a todos los radiólogos... Le mandamos un saludo... A la Eugenia, el radióloga... ¿Sabías vos? Ah, mira tú... No sé, nunca tú... Te metió ahí con las cosas... Sí, sí... Bueno... Sí, bueno... Yo escucho radio también... Sí... No, esa es otra cosa que llevo... Adelante... Bueno, a mí se me acabaron que adelante... Ah, mira... Bueno, en un país... Bueno, en un día como hoy... Pero en 1793... En París... Ajá... Se abría por primera vez al público el Museo del Louvre... Ah, mira... Es una... La verdad... Todos los que han tenido posibilidades de ir... De verlo... Es una maravilla... Sin ninguna duda... Está todo lo que se ha robado Napoleón... Por todos los lugares donde anduvo... Este... Una cosa de locos... ¿Y pero abrió una sola vez? ¿Eh? ¿Una sola vez? No... Fue la primera vez que abrió, hombre... ¿Y pero que cerró alguna vez? Es que... Bueno, no, no... No es que ha abierto... No es que ha abierto... Eh... Abrió ese día y nunca más volvió a cerrar... Luego le han hecho... Es como si fuera un palacio... Con un patio central gigantesco... Y ahora se entra por el medio de ese patio... Que han hecho una pirámide como de cristal... Como de vidrio... Y se entra directamente por ahí... Yo vi una película... Ah, bueno... Una película... El cosa del código de Vinci... El código de Vinci... Sí, se ve también ahí... Buah... En un día como hoy también... Pero tú ya lo has dicho... Pero no lo has aclarado... El tema es en 1895... En Múnich... El físico... Wilhelm Röntgen... Mientras experimentaba con electricidad... Descubre los rayos X... ¿Eh? Por eso hay muchos lugares que se llaman Röntgen... Es pues por este... Por este físico, ¿verdad? Y en 1960... Pero en Estados Unidos... En un día como hoy... Era elegido... Presidente de los Estados Unidos... John Fitzgerald Kennedy... ¿Eh? Quien luego fuera asesinado... En un día como hoy... Festejaría... Y festeja... También su cumpleaños... En 1922... Había nacido Christian Barnard... Aquel cirujano... Cardiovascular... El sudafricano... Que... Bueno... Fue el primero en hacer un transitorio... Un trasplante... A corazón abierto... Un trasplante de seres humanos... ¿Verdad? Y en 1935... Nazi todavía está vivo entre nosotros... Y es un placer que esté... Quizá... A mi juicio... El hombre más hermoso... Que ha dado la creación... Que es Alendelon... Sin ningún tipo de duda... Señoritas... Los que tenían alguna esperanza... Con este viejo... Que tenemos acá... No, yo ya estoy viejo... Lo que no soy es imbécil... Y no soy ciego tampoco... Sin ningún tipo de duda... Para mí es uno de los hombres más hermosos... Que han dado... A mí no me gusta... Y estos días tuvieron que uno que aquel o que el otro... A mí no me gusta... Bueno... A vos no te... El gelangelón ese... Ya, sí... Bueno... Yo ya de tus gustos conozco... Así que no me extrañes... Tu estado de... Tu idea de la estética... Lo puedo llegar a destruir en 30 segundos... Y un día como hoy también... La corbeta Uruguay... Que no la he visto en las efemérides de las argentinas... Volvía... Al mando del comandante Irizar... Con una carga preciosa... Volvía del sur... Había podido rescatar... Una chica... A... Al Alfer Sobral... Y a todos los otros... Que habían estado durante un año perdidos... En la Antártida Argentina... Mira vos... Así que bueno... Y ya con esto no tengo más nada... Así que mira... Me voy yendo... ¿Y cómo lo encontraron a Diego? ¿A quién? A los cosas... Buscando... Generalmente cuando uno encuentra algo es porque lo busca... Si no... Se hubieran quedado un... Paren un poco viejos de mí... Y estamos hablando nosotros acá... Ya nos vamos... Pero nos vamos por el otro lado... Porque no tenemos interés alguno en saludaros... Bueno... Que os vaya bien... Amigos, amigas... Nos vamos y el jueves que viene... Si queréis... Estamos... Chao...